En la ciudad de Acayucan, al sur de Veracruz, el ciudadano Félix Blanco Ojeda increpó al secretario de gobierno del estado, Flavino Ríos Alvarado, por la ola de inseguridad que se vive cuando el funcionario estatal encargado de la seguridad interna arribó un acto de entrega de patrullas junto al gobernador Javier Duarte. Se refirió a la inseguridad que viven los periodistas. Unos quince o veinte días, la gente de aquí no camina con policías alrededor, caminamos simplemente normal. ¿Cuál seguridad que se presenta en el sur? Conténtenme por favor, señor secretario, con todo respeto. Lo que le pregunté, ¿cuándo va a haber seguridad en Veracruz? Hay ejecuciones, levantones, secuestros. Los reporteros son levantados cuando hablan con la verdad. ¿Cuándo van a resolver la situación que pasa en Veracruz? ¿Cuándo? Nada más abriendo, nada más traiendo patrullas nuevas. Hoy, porque viene el gobernador, se cerró todo el centro. Y los demás días, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en los demás días? Esto es una palacia, es una mentira, una pantomima que hace el sistema. No hay seguridad en el estado. Y hago responsable al gobernador si algo me pasa.